Yo creo que tenemos que comenzar todos a reflexionar en conjunto sin atropellarlos, sin pensar en decisiones rápidas y definitivas. El proceso que está en marcha es muy dinámico, muy contradictorio por momentos, poco claro y todos los días nos encontramos con una novedad. Yo creo que la tarea que hay que llevar adelante tiene que ser a partir de un temario que debería preparar la coordinación en función de los aportes que se hagan hoy y lo que se les pueda enviar a ellos para que la próxima reunión, que ya tiene que hacerse en otro espacio que no sea este, hoy es la última vez que estamos en la Biblioteca Nacional, tenga la posibilidad de desarrollarse en función de ideas eje, ideas fuerza, para hacer una evaluación contemporánea y a futuro de la situación. Yo estoy preparando, terminando de preparar un muy pequeño documento con lo que uno puede hoy en día entender que va a suceder, que puede ser que sea mañana distinto porque hay cuestiones desde el punto de vista económico y social que están totalmente en la nebulosa. Decía que comentaba a la compañera, se ha designado Ministra de Desarrollo Social a una señora totalmente desconocida en su gestión pública, casi nada tuvo de relevancia, de brillo, de presencia en su gestión en la ciudad de Buenos Aires y no se le ha oído hablar de una sola vez cuando el Ministerio de Desarrollo Social es el ministerio que tiene más presupuesto de todos los ministerios en el presupuesto a la nación y tiene a su cargo nada más y nada menos que todas las políticas sociales. De modo tal que seríamos aventurados emitir algún juicio sobre este tema hasta que no tengamos algún mínimo dato cierto. Pero el primer documento que he terminado de preparar anoche y que hoy voy a cerrar y enviar corresponde a una publicación mensual del barrio de Villa Crespo, un periódico de los que suelen haber muchos barrios todos los meses, que está dirigido por un compañero guillenista y que me da espacio para emitir mi opinión. Creo que en síntesis, si se da lo que la historia dice, y es buena consejera, lo que se viene son tiempos muy duros. Pero hay que ver qué pasa con la reacción social, qué pasa con las contradicciones externas del mismo gobierno, qué pasa con la evolución económica mundial, que está en un terreno tan cenagoso como el de la Argentina, o mucho peor, diríamos, con una lucecita prendida en Portugal, lean hoy en Página en Tiempo, lean hoy en Tiempo el proyecto del nuevo gobierno de izquierda en Portugal, que se atreve a salir al ruedo diciendo que se tiene que levantar el nivel de vida de la población porque el mayor gasto público se va a compensar con mayores ingresos porque va a haber más consumo y producción. Yo creo que es muy difícil hacer un análisis cerrado, pero voy a mandar este documento, si lo quieren distribuir sería bueno, no me interesa la gestión personal, son dos o tres carillas, pero marca los ejes de lo que se puede esperar que suceda, de persistir la historia como elemento central de todas las mismas situaciones que ha tenido la Argentina desde 1955 y les aseguro que son muchas y todas se repiten, y el perfil ideológico que anima a los que están por asumir las funciones ejecutivas nacionales. Espero entonces que el próximo encuentro tenga en lo que pido una agenda de temas a tratar para poder discutir no tan en el aire y que se nos informe dónde vamos a ir a tomar el café un rato antes de la reunión. Gracias. 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 Gracias.